¿Cómo convertir una foto tomada desde la Estación Espacial Internacional en un mapa de Minecraft? ¿Cómo convertir una foto tomada desde la Estación Espacial Internacional en un mapa de Minecraft? ¿Cómo convertir una foto tomada desde la Estación Espacial Internacional en un mapa de Minecraft? Después aprendimos a poner bloques de Minecraft y a quitarlos Solo teníamos que dibujar una gráfica de datos En Minecraft Pero queríamos más Más Convertiremos las fotos en el EVVI que tomó la Estación Espacial Internacional en un maravilloso y tridimensional mundo de Minecraft Ahora solo tenemos que convertir la imagen en datos Convertir los datos en bloques de Minecraft Y colocar los bloques según la fotografía Convertimos el índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI En la escala de colores de lana de Minecraft Pi Las partes de la foto con un índice menor de 0 no tienen vegetación Y las partes con un índice mayor de 0 se verán con colores más cálidos cuanto mayor sea el índice En el mapa que conseguimos podemos apreciar con claridad la diferencia entre zonas vegetativas y zonas no vegetativas Y los cambios tan radicales que se producen en tan pocos kilómetros cuadrados Si queréis ver el código en nuestro programa está en la descripción Esperamos que este proyecto os anima a programar de forma divertida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!